Así es que los dejo con los chicos de LibraZone Ahora se puede levantar el brazo Y lo mejor es nada de iluminación para este evento social Las mejores fotografías en tu evento Para tus 15 años Como ya lo mencioné Más de 20 años de experiencia Simplemente lo mejor para tu evento El mejor show El mejor ambiente LibraZone, matámonos, venga Maybe just the touch of a hand Only I fall in love with you every single day And I just wanna tell you I am So honey now Take me into the world Ok, vente bonito de Cody de ahí Vamos cambiando el ritmo, venga Vamos cambiando y subiendo un poquito el fondo de la música Como ya lo mencioné Tenemos bastante experiencia en este ámbito Somos lo mejor en show Somos lo mejor en la iluminación, ok No te equivoques LibraZone Y no hay más Dale, venga, chale Uh Venga, chale, venga Y dice Uh Y vámonos con el song Y diciendo Cuando vamos Lo mejor en la iluminación, venga Uh LibraZone, matámonos, echa Venga Sobre Uh Un, dos, tres Sobre This is that ice cold Michelle fight for that white gold Sobre For them good girls, them good girls Straight master beats Yeah Smiling, wildin' Libra, chale, chale, chale Y dice Sobre 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 Got a kiss for self Y esta tabla Encuadre Como lisas Libra So Yeah Dragon ball Retire Libra Un, dos, tres Olvido que las fiestas se han movido Sobre Vale, venga, dale, dale, dale Uh Venga, venga, venga Uh Girl, I said you Hallelujah Sobre Girl, I said you Hallelujah Cause sometimes I'm gonna give it to you Cause you're so Encuadre Cause sometimes I'm gonna give it to you Y demostrando que la caridad era la excelencia Baca es la diferencia Uh Los votos De la ceremonia Don't believe me Just type Eu tch Don't believe me Just type You Don't believe me Just type No me confiaré, solo si no me confiaré No me confiaré, solo si no me confiaré Yeah, 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 yeah Yeah, mami no bars Los comemos conmigo, los cos** Distribuyo,dog centers, chupinca Exilio, jupinca Show me what you got Y ya te lo mencioné Te lo voy a repetir No sé yo, don't try Esta parte ya lo hiciste No, 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 no Dibrasa Oh Y evento tras evento, marcando trayectoria, y dejando que tu evento sea inolvidable, familia, eh. Inolvidable. Y esa tarde, con todo evento, con idea, y dale. La, 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 sigan, la, 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 la. Tokio, say, la, 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 la. Mamis y amigos. Cambiando el ritmo un poquito, venga. Dime, bye. El mejor es el año de tu nominación Las mejores teorías para tus 15 años El mejor es el Señor para tu ingenio ¡Guau, guau, guau, guau! ¡No me va a tener la victoria! ¡Gracias por ver el video! ¡Venga! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Vamba! Dice lado ¡Las Canonas! ¡Nos lo corrijo! ¡Gracias! Cuenta, cuenta. Y con esto, esto libra son familia, libra. Una vez más familia con las palmas abiertas con IDI, venga, 1, 2, 3, 2, 1, uh. Juan IDI. Exposólo y ven con mele. ¡Vamos! 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 Ok, para todas las películas de este tipo de música Lo dejamos con algo de cumbia ¡Vamos! ¡Con muchos gritos! ¡Vamos! eso, 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 venga, 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 venga y arriba la cubierta y la sal y échale, hermano, échale, venga y dice, 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 venga no me ves como lo date, no me ves como hace mucho y no me ves como hace mucho échale, hermano, échale, Juanito, venga échale, échale échale, 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 échale chéquen, chéquen, chéquen échale, échale, échale échale, échale uno, dos, tres vamos, papá, venga dale, 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 dale ¿qué les parece a todas las tips y a las próximas? ¿qué les gusta, chicos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!